Joe Biden, el presidente actual que enfrenta las últimas semanas de su mandato, volvió a Estados Unidos después de estar acá en Latinoamérica, en Brasil, en Río de Janeiro, puntualmente en lo que fue el G20, que estamos compartiéndote a vos también el resultado y las consecuencias de lo que dejó la cumbre. Lo cierto es que ya reportaron su arribo al territorio que lo convoca, a su territorio, a Estados Unidos, y bueno, no solo fue Brasil el destino de su viaje al cono sur, sino también Perú, allí asistió a la cumbre APEC. En la cumbre del G20, que es de lo que muchos están hablando, que terminó ayer, los líderes entraron su debate en el medio ambiente y Biden dijo a los reunidos que los países en desarrollo necesitan tener suficiente potencia de fuego y acceso al capital para frenar el cambio climático y proteger a sus países de los efectos invernaderos. La brecha estructural, económica y emergente que tiene cada nación es una de las dificultades para homogeneizar, podemos decir, y hacer unánime ciertas políticas ambientales. Todos los líderes que se reunieron en Río de Janeiro, ciudad que se volvió la más segura por esta semana para contener a todos los diplomáticos allí, esta cumbre de dos días abordó el reflejo de los temas que también involucran a la guerra y desde su presencia y su estadía en Río de Janeiro es que se desató la habilitación por parte de Estados Unidos hacia Ucrania para utilizar los misiles de largo alcance contra Rusia. Todo esto pasó mientras estaba acá, nos faltaron perlitas también en cuanto a la desorientación que a veces suele protagonizar Biden, pero llegó, comenzó la cumbre, la terminó y regresó a Estados Unidos. ¡Gracias!